Una mordidita, una mordidita, es tu boquita Si no los conoces, te los presento Mortero Bala, primera pareja, ¿sabes con quién? Con Mili la Cachorrita Ahí la ves, primera pareja confirmada, señores Mortero y Mili, vení para acá por favor Porque esta pareja nos va a dar mucha risa Clara Franco y Gustavo Cabaña Segunda pareja, esta pareja por favor Famosa y gran bailarín Juan Carlos Samañego y Larisa Riquelme Mirá la pareja, por favor El último campeón de Baila Conmigo 2014 Josema López con Fátima Fernández Pareja confirmada Y acá por favor Está a punto de casarse Nadia Portillo y Oscar Pinto Mirá esa pareja Vení para acá, vení, 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 vení Mirá esta pareja Alicia Ramírez y Joaquín Serrano Por favor Vamos para allá Mirá esto De Nick Huter y Pedro Camacho Por favor Mirá esta pareja Vení para acá, vení, vení, vení Mirá el cuero de, por favor De Fabi Martínez con Coco ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! ¡Guau! Y esto que se viene acá No, 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 no Esto que se viene acá, por favor Para alquilar balcones Fijate quién está de vestido azul brillante Mostrálala, por favor Vení para acá ¡Niatora con Fab! ¡Guau! ¡Increíble! Mirá cómo baila Yatora ¡No! Vení para acá, seguime, por favor Acá está la bella Pati Quinto Y el regreso de Miguelito Quintana al baila ¡Guau! ¡Felicitaciones! Miren quién vino Una estrella de Calle 7 Alén Zulán Con la reina del baila ¡Malala Onite! ¡Por favor! Mirá esta pareja Vení para acá, por favor ¡Míralo al querido preso! ¡Mirá la divina Amparo, por favor! ¡Otra pareja confirmada del baila! ¡Los estamos presentando a todos Por manera oficial Por primera vez ¡Mirá a ella! ¡Qué regreso! Paloma Ferreira ¡Initro Max! ¡Pareja ya confirmada De Baila 2015! ¡Guau! ¡Vamos hasta aquí, por favor! ¡Qué gran cantante! Conductora de televisión David Dionis Y Maga Paez ¡Se presenta a este Baila 2015! ¡Guau! ¡Increíble los chicos! Vení para acá, por favor ¡Mirá esta pareja! ¡Por primera vez en Baila Conmigo! ¡Mirála! ¡Apaga, caballero! ¡Y el pelado, por favor! ¡Otra pareja confirmada del programa! Y aquí, no, 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 vení acá, vení acá, vení acá Esta pareja, ella, creo que la más mediática increíble hasta el momento No lo podemos creer que haya estado con nosotros Con todas las exigencias Que ha planteado Con todo lo que se habló sobre este tema Debuta en Baila Conmigo Paraguay Para Liz al país Liz Carolina Ella es rico con mi vida Con Jorge Samaniego Que por favor Que pareja Felicitaciones Aquí tenemos a la bella Mirala por favor Dilma Ortigosa Y el gran Pablito Papalardo Que grande esta pareja Por favor Wow Felicitaciones Y aquí en esta pareja Atención Él Al parecer se nos casa pronto Abelito Y la Miss Tanga Jerry Castillo Mi vida Vamos Wow Felicitaciones a Jerry y Abelito Vení para acá por favor Presentamos Desde cuestión de peso Pero muy flaquitos A Diego Y a Nalia Son parejas señores En este Baila 2015 Increíble Increíble Felicitaciones a los chicos Venimos para acá Mirá quién está acá El polémico Héctor Ramos Y Susana Coronel Parejas en este ciclo Por favor Volvió HR con todo Vamos Felicitaciones Y esta No, 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 no Esta no me la puedo perder Tampoco Presentación estelar Mostrámelo de a poquito Por favor Mirá estas piernas Por favor Ella adivina Él Él un personaje Raimundo Y Pamela Señores Forman pareja En este Baila 2015 Fabuloso Felicitaciones Raimundo Y para este lado Señores Desde Corea Con amor Acá lo tenemos Ana O'Giro Y Antonella Materazzi Van a ser parejas En este ciclo 2015 Felicitaciones Vamos a ver Cómo le va Por favor Señoras y señores Tenemos 22 parejas Confirmadas Para este ciclo 2015 44 famosos Que van a pelear Por saber Quién es el ganador De Baila Conmigo Paraguay 2015 Un staff De figuras Un staff De famosos Que tenemos En este ciclo 2015 De la competencia Vas a tener Que quedarte Con nosotros Porque todo Lo que te vamos A ofrecer En este año Es increíble Un Baila Conmigo Renovado Un Baila Conmigo Diferente En donde vos Vas a participar Y ya te voy a contar Por qué Así que Señoras y señores Quiero un fuerte Aplauso De todo este público Y tuyo Desde la casa Para despedir A todos los famosos A todas las figuras A todas las parejas De vos vas a opinar Más que nunca Este año Y ya te voy a contar Más adelante Cómo lo vas a hacer Gracias famosos Gracias a todos Sean todos Bienvenidos A la competencia 2015 Y vamos a ver De lo que ofrecer Increíble Como siempre Bailando Que en realidad Esperamos Me retaste Siendo a mí Muy lindo Muy lindo Muy llamativo A pesar de que La pasamos Un poco Complicado Cuando nos estábamos Yendo Porque había Muchas olas Y todo eso Pero bueno La pasamos Muy bien Y acá Acá estamos Otra vez No hacíamos Con Pipino Unas subidas A las dunas De arena Teníamos las piernas Hinchadas Tan que Me dice Pino Ya estoy viejo Me dice No estoy Para esta pretemporada Te imaginás Te imaginás Otra vez Volver a hacer Pretemporada Por Dios Pero bueno Por suerte Pues salió todo bien Y grabamos Por lo menos 10, 15 veces Bueno Un baile especial Tenés a tu señora Y a tu mamá En este baile 2015 Ñatora y Alicia Ramírez Bueno Sinceramente Ñatora sabe Que a mí No me gusta Que ella A ella tampoco Le gustaba Cuando estuviste vos No ya sé Pero bueno Mucho tiempo Allá detrás mío Ahora yo tengo Que estar cuidándola A ella Entonces bueno Sinceramente No me gusta Que ella baile Que soy sincero Por una cuestión Por una cuestión mía Pero bueno Ella es como me dice Vos no sos nadie Para decirme Lo que yo tengo que hacer Sos Yo soy libre Soy independiente Vos no tenés Nada que ver conmigo Entonces No puedo hacer Absolutamente Nada más que Obedecer las órdenes Que ella da Porque Yo soy tu mamá No vos mi mamá Mirá si no vencés La orden de Ñatora Por eso Bueno Ojalá que se divierta Y que por sobre todas Las cosas No le pase nada Porque realmente Esa es mi preocupación Y bueno Y mi señora Que ella me dejó bailar Con Crucerito En su momento Y ahora Ella está bailando También Con un galán Sí Sí pero Ya le conocimos Ya venimos Y a marcar territorio Acá Así que todo bien Gracias maestro Y este maldito hijo Me dice Andá para adelante Que no pasa nada Ahí no te caes Y me caigo del barco El capitán Quichipoca Claro me dice No vayas para atrás Porque te vas a caer Adelante No te caes Quedate tranquilo Hacé lo que yo digo Y me fui al río Quichipo gracias No Gracias a vos Quique Bueno Hiciendo maniobras Y te caíste Eso fue lo que pasó Perdón ¿Usted sabe manejar un barco o no? Y más o menos Ahí aprendí Ahí me enseñaron Eso fue Bueno gracias Quichipo No de nada Y yo ya tengo la pareja que gana No te preocupes vos Perdón guarda señores Tenemos la pareja que No no Pobre Digo pobrecita esta pareja ¿Cuál es ¿Cuál es la pareja ganadora Del Baila Duarda? ¿Cuál es la Primer vaticinio Del Baila 2015 ¿Cuál es la pareja ganadora? Mirá que Atajen a la pareja Que menciona Por favor Yo creo que Tenés cuidado Con lo que vas a decir Igual Porque mirá que No le estás pegando Mucho a los resultados Confía en mí Ni el jurado Acá que vos tenés Yo te digo Como rey de los pronósticos Digo Va a ganar Cuidado No 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 Yo no sé si Pero mirá que están Todos los famosos Están todas las parejas acá Guarda No sé si tiene que saltar Festejar O tiene que llorar La pareja que vas a decir Tiene que festejar Tiene que festejar Perdón Bueno ¿Qué pareja va a ganar? Dos Ahí me piden No Perdón Pero tenés la pareja ganadora Está Lo tengo Lo tengo presente Perfecto No lo digas por las dudas Llegó la fiesta Bueno Señores Está Andrea Araujo Con nosotros Que también nos acompañó En la gran apertura De Baila 2015 Felicitaciones Andrea Te convertiste en Emilio Con peluca En un momento dado Dijo Estoy loco Ya estoy paranoico En esta isla Felicitaciones Gracias Gracias a ustedes Quiero agradecer a la producción Por tenerme siempre en cuenta La pasé muy bien Me he tratado muy bien Una agradecida con todos ustedes Bueno La viste a Malala Bailando La Mordidita ¿Qué te pareció? Sí Muy bien Muy bien baila Perdón Baila Perdón Malala Estoy hablando de la reina De Baila Conmigo 2015 Tu cuerpo destila Tequila Sí Perfecto Bueno Está bien Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Cualquier Tiene una mordidita Tiene una mordidita Tiene una mordidita Gracias por ver el video